Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy veremos cómo crear un script para ejecutar las tareas de hacer copias de seguridad de nuestros contenedores dacker. La idea es hacer copia de seguridad en local, después en otro servidor en la red local o VPS y finalmente sincronizar o copiarlas en la nube, aprovechando la herramienta Clone. En mi caso será en OneDrive, pero podéis usar Google Drive, Dropbox, Amazon, etc. Y finalmente recibir una notificación vía Telegram adjuntando el fichero log de la sincronización. Pasamos a la explicación del script, que lo he dividido en tres partes. En cada línea os pongo la explicación desde el comando ejecutado. La primera parte hace referencia a la ubicación de las carpetas de configuración de dacker. La segunda se refiere a parte del servidor remoto, que pondremos el usuario, la IP y la ruta donde estarán estas copias. Previamente necesitaremos compartir la key de SSH para que la conexión SSH y cuando ejecutemos el comando de copia, no se necesite la intervención del usuario para poner la contraseña del usuario. La tercera parte hace referencia a los datos de Telegram, como es la key del bote ID del usuario, mensaje y la source de envío de mensaje y documento. Y por último, la configuración de las carpetas para ejecutar el clone. Podréis observar que uso algunas otras variables como para indicar la fecha y la hora, así como los nombres de los ficheros backups y logos. Ahora pasamos a la parte del script. Lo que le indicamos es primero que pare los contenedores que está corriendo, después los comprime y los vuelva a arrancar. Hecho esto, los copia al servidor remoto, con el comando SCP. Aquí entra en juego el uso de la key SSH obtenido y copiado al servidor anteriormente. Realizada esta tarea, pasa a eliminar las copias previas, ya que le hemos indicado que nos mantenga en el servidor solo las últimas 10 copias. Esta última tarea la hará en ambos servidor. Después pasamos a la parter clone, pues ahora es cuando va a copiar los backups a la nube de OneDrive. Terminada esta tarea, el sistema envía una notificación y el log de la tarea vía Telegram a nosotros o bien a nuestro grupo de Telegram. Por último, nos muestra el mensaje de tarea finalizada correctamente. Os dejo el script en la descripción del vídeo con el enlace al GitHub para que lo podáis copiar y usar. No olvidéis mencionarme y apoyar mi canal. Ahora vamos a crear el fichero, terminado en SSH. Después le damos permisos de ejecución y ya lo podemos ejecutar. Tened en cuenta los permisos de usuario YoRoot. En la pantalla podéis seguir los pasos que realiza el script, como copia el backup al servidor, como lo sube a la nube OneDrive y por último como me llega la notificación por Telegram. Les invito a dejarme algún comentario o cualquier ayuda que necesite al respecto, estaré encantado de ayudarles. En descripción tienen la forma de contactarme. Aprovecho para pedirles darle a me gusta a este vídeo, dejarme algún comentario, compartir y suscribirse si aún no lo están. Gracias. Aquí podéis observar cómo ha terminado todo el proceso del script y cómo hemos recibido una notificación por mensaje en Telegram junto el fichero log de R-Clone. Vamos a comprobar las copias de seguridad realizadas. Empezaremos por el servidor local, después en el servidor remoto y finalmente en la nube de OneDrive. Recordar tener ya configurado R-Clone con vuestra nube, ya sea OneDrive, Google, Dropbox. En descripción del vídeo os dejo los vídeos de cómo configurar R-Clone en Linux y Windows. de hecho con vuestra cinta para clave de hacerse el café. ¡Le pareil,点 spectrame ! ¡Suscríbete al canal de la streamidencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comprobar las copias de seguridad realizadas en Windows. Descargaremos la última copia y comprobaremos las distintas carpetas de los volúmenes. ¡Suscríbete al canal! Podemos descomprimir la última copia realizada y comprobar los datos, así como las subcarpetas, los ficheros de configuración y el acceso a los contenedores. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que este le haya servido de ayuda y no olvide suscribirse, compartir y apoyar mi canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.